Era impensable que yo no tomara los pasos que comenzó mi padre. Tuve la gran suerte de nacer torero y luego desarrollarme, porque soy de los que piensan que los toreros nacen y luego se hacen. Y desde muy temprana edad, con cinco años, yo tenía la ilusión de emular a mi padre, de imitarle. Y aquí en la escuela aprendí, como digo, un oficio, conocí por dentro la profesión y fue lo que me terminó de enamorar y conquistar para dedicar mi vida por completo al sueño de ser torero. Hemos recuperado también una escuela que llevaba casi siete años cerrada, en la legislatura del Antiguadil, Manuela Carmena. Tenemos alumnos y alumnas que están interesados en conocer de primera mano la actividad taurina. Aquí en la escuela creo recordar que son hasta siete chicas las que sueñan algún día con ser torero y estamos muy contentos de que esta, que es una profesión en la que el toro no pide el carné, no pide la religión, no pide el sexo, no pide la edad, pues que todos tengan las mismas oportunidades, tanto hombres como mujeres. Ojalá algún día llegar a ser figura del toreo. Sí, vengo todas las mañanas y todas las tardes y entreno aquí en el Batán. Yo vengo y entreno todos los días con la ilusión, la mentalidad de algún día llegar a ser figura del toreo. Sí, vengo a diario y cuando tengo vacaciones, pues por la mañana y por la tarde. Siempre que puedo vengo aquí a entrenar para prepararme. Yo entreno para cumplir un sueño de ser figura del toreo y pues vengo aquí al Batán a entrenar para cumplir ese sueño. Pero aquí venimos todos con un objetivo que es llegar a ser en algún futuro figura del toreo. Yo lo único que tengo en mente es ser figura del toreo. Mi sueño es ser figura del toreo y salir por la Puerta Grande de Madrid. Es que este es el sitio idóneo para entrenar por la plaza, por el sitio, porque estamos como apartados de toda la sociedad. Y se entrenan mucho más concentrados. La venta al Batán es un sitio magnífico para los toreros y para los oficinos. Aquí han entrenado grandes toreros a lo largo de toda la historia de la escuela y es un sitio histórico, por asistirlo, dentro de Madrid. Yo creo que los toreros no son ni de izquierda ni de derecha, con lo cual no se tendría que cerrar ningún espacio y se tendría que dejar libertad. Yo soy antiguo alumno de la escuela entonces llamada Marcial Alanda, ahora rebautizada como la Escuela Taulina José Cubero Gillo. Para mí mis comienzos fueron los más bonitos, los que recuerdo con más cariño, porque mi único afán, mi único interés era torear. Yo no lo viví como tal porque fue un percance muy serio. Pero bueno, siendo un niño no eres consciente de la gravedad ni de la importancia que tuvo. No me amilanó para nada, sino todo lo contrario, me espoleó, me incentivó para conseguir ser lo que mi padre estuvo a punto de conseguir, que es una figura importante en este mundo del toro. Y para nada, cuando ya eres más jovencito, si empiezas a entender o asimilar que esta es una profesión, primero que va a requerir de tu compromiso las 24 horas del día, los 365 días del año. Gracias. 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 Gracias.